Todas las reversiones que hice. Clásico de los 2000. Hola, Raze. Acá Ernest. Hola, Raze. Yo soy Osku. Hoy voy a estar jugando. Y esto es Song Mood. En donde Raze me va a decir un sentimiento o una situación. Tengo que elegir la canción que combina con eso. Vamos. Compañía. Gracias, tendido. Temón de Piñón, fijo. O sea, cualquier tema de electrónica o tipo Skrillex. Me voy a estar ahí más o menos secundaria. Por esas épocas, me voy a ir escuchando. Yo era la que me hubiera gustado colaborar. Todas las reversiones que hice en TikTok. Esas. Pero creo que Marte de María Becerra. Y te avisó la calle. Conmigo te quemaste. Marte de María Becerra y Sofía Reyes. María Becerra, Sofía, cuando quieran. Esas cosas igual fluyen. Clásico de los 2000. Uy, qué buena época. ¿La solina cuenta? Hey, hey, you, you. I don't like your girlfriend. No way, no way. I think you need a new one. Amo. Para mí la solina, loco. De los 2000 y de los 3000. Uy, mi mejor momento. Y últimamente Moscú Mule. Bad Bunny. Me gusta mucho cantar Bruno Mars. So baby, let's just turn down the light and close the door. Oh, I love the dress, but you won't need it anymore. Comisión para un road trip. Monastery de Faith y Rayan Castro. Yo escucharía todas las de Arena Grande. We're gonna be. All right, baby, don't you know? All the tears go, let's go. Uy, mis amigos nos encantan los musicales. Los primeros temas de Doogie. Tipo Noveno Trap, Level Up. Yo cantaría alguna de Disney, por ejemplo, Moana. See the light where the sky meets the sea. It calls me. No one knows how far it goes. Cualquiera de María Besarrazada. Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquí, ya ves. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. Ojalá María Besarrazada. ¿Cuál es la primera canción de The Weeknd? Eh... Pensando. ¿Qué puede ser? A mí no se me ocurre. Ah, sí. La primera que te aparece. O cualquiera de The Weeknd. Because, girl, you're worth it. You're always worth it. You're always worth it. And you deserve it. Y si no, Diles. Puede ser una buena canción, para mí. Cualquiera de reggaetón, yo creo que puede aplicar. Si no, Mr. Blue Sky. Es un tema así viejo, ochentero. Pero gracias, no lo acuerdo. Escucharía alguna, tipo... De Marama. Canción para cuando estoy sad. Y mirá, uno que me lo viví bastante, sería Morfue de Bad Bunny. Y ahora no, de FMK y Código. Te lo digo literal de Spotify. Hoy estuve escuchando... Estuvimos escuchando... La última que yo elegí fue What's Popping. What's Popping. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De las cenizas de ayer, yo estoy renaciendo. No me acuerdo muy bien cómo era la Melo, pero es Timón. Y yo, que todo lo muerdo, y tú, castillo de arena, verás que... Ay, no me acuerdo de la letra. Canción de TikTok y ahora está full Baby Otaku. Te lo hiciste, dime algo. Un cóclico. A tu nalga, Willy Smith. Esa canción Baby Otaku, de Polima. Pero no, primero número uno. De ojo con no-bo. Hay tantos temas. Y un himno del trap, realmente es Cuevo. De este último tiempo, además de mí. Estoy acá afuera, como un infeliz. Abajo de la lluvia, pero no quiero salir. Pensé que me quería, pero descubrí. Y ahora hay otro más, además de mí. Un temazo para gritar. No se me aburre. Todas mis canciones son para... Bueno, Medusa es muy comercial. O sea, muy hecho para la gente. Y si no, una que los escriba. Tenemos un chiste interno. Y es que al principio, cuando empecé, me pedían que cante mucho Tusa. Y hoy en día siempre me dicen que cante Tusa cuando sea que estoy en vivo. Así que creo que Tusa porque es nuestro chiste interno. Ya no tienes que usar. O sea, no la quiero cantar más. Y hasta acá llegamos con Song Mood. Pueden comentar cuál de estas canciones que mencioné es su favorita. Gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse al canal de Raze. Así que nada, nos vemos el próximo video. Y no se olviden de darle like y suscribirse. Y escucharme en todas las plataformas. Seguirnos en todas nuestras redes. Y vayan a escuchar Relationship y ella misma.